Hola y bienvenidos a la comunidad en línea de THP. Soy Edwin Cruz y hoy escucharás la traducción al español de nuestra última publicación del blog de THP Shrippler.com. Esta publicación titulada La esperanza es el ingrediente fue escrita por Carlos Renfro. Con los años he aprendido algunas lecciones muy valiosas como cristiano. Entre ellos está el hecho de que mi éxito en caminar con el Señor rara vez tiene algo que ver con mis circunstancias. Casi siempre tiene que ver con mi corazón. Al igual que una buena receta, un corazón sano tiene algunos ingredientes clave. Uno de los más importantes es la esperanza. Proverbios 13.12 dice, La esperanza diferida enferma el corazón, pero cuando llega el deseo es un árbol de la vida. Esto nos muestra que la falta de esperanza puede ser un mal suelo para nuestros corazones, pero cuando la esperanza se reestablece podemos ser fructíferos. También debemos mantener la esperanza en las cosas correctas. Primera de Pedro 1.3 incluso nos dice que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento en una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es centrarnos siempre en la obra terminada de Cristo. Cuando Cristo es el objeto de nuestra esperanza, la esperanza nunca decepciona. Muchas gracias por tomarse su tiempo para escuchar esta traducción al español de nuestro blog de thpshreeport.com. Deje sus comentarios y déjenos saber su sentido. No dude en contactarnos a mediahub.thpshreeport.com. Gracias de nuevo por ser parte de nuestra comunidad en línea de THP.